Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, benditas redes sociales en vivo, Servidor. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a viernes 14 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, sabemos la manera en cómo se han expresado, cómo se desenvuelven o quieren, según las señoras del PAN, darse a conocer a la ciudadanía como que están muy preocupadas por todo lo que acontece. Sabemos que desafortunadamente, y en un trágico accidente que hubo ahí en Ciudad Juárez, vimos lo que ocurrió con los migrantes, algo que no debe de ocurrir, algo que tiene que esclarecerse y tienen que haber simplemente medidas y haber culpables, ¿sí? Y el día de ayer la senadora Amalu Mitchell simplemente dejó callada a Lili Tellez, porque es una de las que en su momento estuvo utilizando este tema para un golpeteo absurdo, lamentable, y simplemente lo que las caracteriza como verdaderos buitres. ¿Recuerdan ustedes esto? Adelante, senador. A usted le pido que me escuche. La estoy escuchando, senador. Debe a usted quedarle bien claro que usted no tiene por qué interrumpirme cuando yo estoy en el uso de la tribuna. Que usted sea presidente del Senado no le da derecho. Si usted quiere debatir conmigo, bájese y tome la tribuna, espere su turno, y le voy a poner una arrastrada en la tribuna. Como arrastrado es usted por estar de cómplice pidiendo que haya serenidad ante algo tan grave como un crimen de estado histórico ante la muerte a manos del estado de 39 personas. Así que le advierto, no me vuelva a interrumpir. No son sus atribuciones. Usted de caballero tiene lo que yo de astronauta. Pues así es como actúa esta señora. Desafortunadamente, ¿verdad? Pero, en la participación que tuvo la senadora Malumichir, le cayó la boca con estas dos grandes noticias para que vean que no son iguales. También en el tema, que fue muy sonado, y en el que utilizaron para atacar, no sé si ustedes recuerden, todavía, recientemente la adquisición de las plantas de Iberdrola, pues también Malumichir aprovechó para callarles la boca, y también en el tema de Ciudad Juárez. Porque aquí, aquí sí es diferente. No estamos en el sexenio de Calderón. Ni siquiera han podido ellos, y ni hablan, ni toman la palabra, ni se ponen como locos. Con lo sucedido en la guardería, a veces, todavía ahí sí no hay justicia. Pero aquí, aquí sí. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, nada más, aquí las corcholatas que quieren ser corcholatas ahora critican a las corcholatas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué flojera! Bueno, quiero darles dos buenas noticias. La primera es el documento que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, precisamente donde se notifica de la sentencia sobre el caso García Rodríguez y otro al Estado mexicano. Esa es una extraordinaria noticia, no escondemos nada, aceptamos. Y quiero leer la última parte del documento. Dice, el Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el Tribunal Interamericano con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos. Y finaliza diciendo, México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y los instrumentos y mecanismos que los protegen tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana, dice así textual, servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas. Aquí está, damos la cara, luego, luego aceptamos y damos acuse de recibido y nos ponemos a cumplir lo que la Corte mandata. No tuvieron que pasar años y años y años para cumplir con la ley y para dar la cara. Tenemos un gobierno que da la cara, no un gobierno que se esconde. ¿Dónde están las personas responsables del ABC? ¿Dónde están las personas responsables de los 43? No se me vengan aquí a rasgar las vestiduras porque no les queda. Y el otro tema, que es una extraordinaria también noticia, y lo quiero celebrar con todas y todos ustedes, porque fue en época de descanso, es la extraordinaria noticia… Senadora Malú, ¿me permite un segundo? No, digo, sí le permito, pero no voy a aceptar ninguna pregunta. Muchas gracias. Solo déjeme preguntarle, no sé si esa sea la pregunta que tenga la… Sí, pero no voy a aceptar. Ok, permítame. Gracias. Es con el objeto de… era para hacer una… ok, para hechos entonces. Bueno, adelante, concluya. Ay, es que se dio por aludida por lo de corcholanta. Concluya, senadora, adelante. Muy bien, gracias. A ver, la otra gran noticia, la otra gran noticia. Iberdrola, no les da, pero de veras gustó lo que sucedió en este país, que México adquiere 13 plantas, tres. Es lo que tenemos que celebrar, hombre, no sus 20 años que pusieron de reserva para información. Ya se les olvidó todos los años que dio el INAI para conocer información en este país y la consideraron reservada. Y ahora sí están bien preocupados porque no pueden reunirse y no tener el quórum. No, hombre, no me vengan con esa. Esta sí es buena noticia. Iberdrola le da a México, le vende con un total de seis mil millones de dólares y no se agrega a la deuda pública, trece empresas. ¿Se acuerdan quién era Iberdrola? Los que se fueron contratados, ¿verdad?, para brindar servicios de energía eléctrica, pero con la reforma, no, pues ya no pudieron pagar las cotas que les corresponden. Y entonces, qué bueno, ahora las compra el Estado mexicano. Y vean lo que va a pasar, en el noreste la CFE va a poder brindar servicios que teníamos del 39 por ciento al 55 por ciento de generación eléctrica y en el noreste del 7 por ciento, esa zona que está muy afectada para la generación de electricidad, al 45 por ciento. Ese es notición, ese es el presidente que tenemos en este país, ese es el gobierno. ¿Y saben qué? Se sentaron, se dieron la mano Iberdrola, que pagaba lo que pagaba en el Oxxo, ¿verdad?, por 10 refrigeradores pagaba lo mismo, como si tuviera una casa particular. Esas sí son noticias, este gobierno da la cara, este gobierno hace justicia, este gobierno no se rasga las vestiduras y este gobierno ya tiene la Fiscalía General de la República, ya emitió una orden en contra del director del Instituto Nacional de Migración. Ese es el gobierno que tenemos y no los de ustedes que esconden la cara. Gracias. Gracias. Ahí está, para que se calle la senadora y no ande con sus babosadas, como acostumbra, queriendo retar al presidente, queriendo simplemente verse, como que muy entrona con ese video, porque solamente causa pena ajena. ¿Por qué esto dijo? De México hacia sus habitantes, los habitantes de este país, hacia las personas, que dejé de hacerse la víctima porque él es el victimario. Y ojalá me lo encuentre, porque por cobarde no quiere venir, no es un demócrata, no quiere venir a escuchar, porque es un cobarde, porque le da miedo enfrentar la verdad. Pero donde me lo encuentre, presidente, le voy a hacer el reclamo puntual. Y además, ya le dije lo que voy a hacer en el próximo sexenio. Tiene que enfrentar la justicia el presidente de la República. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.